Este recorrido es tuyo, ¿ok? Todo, todo como lo sabes hacer Y luego, tranquilidad como ayer, así, delicada Delicada Y nosotros te decimos, un ching más, un ching menos Eso ya está Y los aros Son los equipolotas Sí, 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 sí Reacciona el equipo de los contendientes con su primer punto Gracias a Yoridán Martínez 3 a 1 a la pizarra a favor del equipo rojo A continuación, por los famosos Katherine Ibargüen Y por los contendientes Isabel Junio Concentradas, listas 3, 2, 1 Se fue Bien, Katherine, nos fuimos Esto se va convirtiendo en una rivalidad Se han enfrentado muchas veces En lo que va de la temporada Katherine Ibargüen contra Isabel Junio Dos realidades totalmente diferentes Nos fuimos, Katherine La líder en porcentaje de victoria Eso es, muy bien El equipo rojo Contra la de menor porcentaje En el equipo azul ¿Cómo lo ves, Isabel Junio? Bien, Katherine, vámonos, vámonos Ayer tuvo su noche En el tótem La doctora de San Diego Sacando de carrera a una atleta olímpica Algo que nunca había pasado En la historia de Exastron Estados Unidos Una doctora sacando a una atleta olímpica De la competencia Constante, Katherine, constante Como pudieron observar Isabel prácticamente no está utilizando la mano derecha Tuvo que bajar con su antebrazo La pesa gigante Y ayer en el duelo de eliminación Terminó con un fuerte dolor en el brazo derecho Aún así Nunca se ha quitado la doctora Isabel Bájalo Bájalo un poquito Bájalo más, bájalo más Ahí Sigue, sigue, sigue Más arriba, sigue Ahí Se salió de la plataforma Buscando el primero Isabel Ya lo coloca Muy bien, muy bien, Isabel Tiene la ventaja en este momento Se vuelve a salir el esférico de Katherine Increíble Sigue, sigue, sigue Ahora Ahora, ahora Muy bien, Isabel Coloca el segundo, Isabel, Junio Ahí Coloca mejor Sí Coloca el primero, Katherine La altura Desde la que cae el esférico En la plataforma circular de la mesa También cuenta Porque hace rebotar Los esféricos Y se pueden salir Coloca el cuarto esférico, Isabel Ahora está buscando el segundo punto del día A trabajar con los aros Debe colocar dos Sigue trabajando en la primera etapa, Katherine Nota esta vuelta Estamos iguales Escucha los pasos, Isabel Aquí está Katherine Tienes que ajustar aquí ahora Coloca el primero Y eso Vaya Y coloca el segundo Recuperándose en el área de la puntería 4 a 1 a la pizarra A favor del equipo de los famosos Punto para Katherine y Bargwen Y su tiempo 2 a 9 Todo perfecto Menos Uff Lo intenté Pero lo pusiste en la mano por lo menos No, no Puse el antebrazo Puse el antebrazo O sea, empuje así Empuje, empecé así Pero no, no aguanté Pero eso, como decía Aquí lo han inventado Puse el antebrazo Puse el antebrazo